Aquí el tercer y último vídeo de esta clase 6 de la materia de problemas de historia argentina. Recordarán que en el último vídeo nos detuvimos en el golpe de estado del año 62, que terminaba con el gobierno de Frondizi. En este vídeo vamos a hablar de las presidencias de José María Guido y de Arturo Illia, es decir, el periodo que va del año 62 al año 66. Recordemos, el golpe de estado del 62 tiene una característica que lo diferencia de otros golpes de estado. Y es el hecho de que, a diferencia de lo que ocurrió en el año 30, en el 43 o en el 55, no pone a un militar al cargo del poder ejecutivo, es decir, la presidencia. Esta situación, es decir, el hecho de que las Fuerzas Armadas no tomen directamente el poder, como, repito, ocurrió en los años anteriores, tiene que ver en buena medida con una fuerte división interna. No todos los sectores de las Fuerzas Armadas estaban de acuerdo con tomar el poder directamente. Sí estaban de acuerdo en intervenir en la medida en que se consideraban, como dijimos en el vídeo anterior, los custodios de la democracia. Y en esta imagen de custodios, las Fuerzas Armadas suponían que se debía actuar cada vez que hubiera una amenaza contra la democracia. ¿Cuál era la amenaza para la democracia? El comunismo y el peronismo. Recuerden que el episodio que da lugar al golpe de Estado es el aval que da Frondizi al peronismo para presentarse de vuelta a las elecciones en el año 62, las elecciones a gobernadores, y la victoria que obtienen en varias provincias, particularmente en la provincia de Buenos Aires. Si bien todos los militares están de acuerdo con intervenir frente a la amenaza peronista, no todos están muy convencidos de gobernar directamente. Hay, en este sentido, divisiones internas. ¿Y quién es Guido? Guido era, en los hechos, el vicepresidente de Frondizi. Digo en los hechos porque, en realidad, el vicepresidente de Frondizi era Arturo Gómez, pero había renunciado muy tempranamente en una de las tantas crisis políticas que tuvo que atravesar el gobierno de Arturo Frondizi. A fines del año 58, Gómez renuncia, y entonces Guido es elegido como presidente provisional del Senado. Entonces, como se ve, lo que han hecho los militares en el 62 es tratar de mantener una cierta fachada constitucional. Es decir, nosotros no gobernamos, gobiernan los civiles. Porque, ante la renuncia de Frondizi, lo sucede quien debía sucederlo por la Constitución. Por otro lado, al ser el presidente del Senado, José María Guido, en la práctica esto muestra que siguen funcionando las instituciones democráticas, el Congreso Nacional, los partidos políticos. Pero, como digo, esto es una fachada. Porque, en realidad, el verdadero poder que está detrás de Guido, que lo sostiene políticamente, es el de las Fuerzas Armadas. En la medida en que no se defina la situación interna entre esas divisiones de aquellos que consideraban que debían gobernar directamente, o aquellos que consideraban que su lugar era simplemente intervenir en determinadas circunstancias, pero luego dejar el poder a los civiles, en la medida en que no se resolviera esto, no se podía terminar de resolver la situación provisional que se había abierto con el golpe de Estado del 62. ¿Cómo se resolverá esto? Esto se resolverá por la fuerza. Acá tenemos una situación bastante excepcional, y es el hecho de que los conflictos internos entre las Fuerzas Armadas se van a definir por la fuerza a través de enfrentamientos militares. Estos son los episodios conocidos como el conflicto entre azules y colorados. Azules y colorados son los nombres que van a recibir los dos sectores internos de las Fuerzas Armadas. Antes de seguirles aclaro que los colores no tienen que ver con ninguna cuestión ideológica o política, sino que se refieren a los nombres que tienen en general en los ejercicios militares los dos bandos. Es como si, por ejemplo, el nombre que suelen tener los grupos que forman un partido de fútbol, con pechera y sin pechera, ese tipo de cosas. Simplemente se ponen esos nombres para diferenciarlos. Pero aquí, más allá de los colores, claramente hay sectores que tienen ideas distintas, y de allí su enfrentamiento. Por un lado está el sector llamado integracionista. Este sector se llamaba integracionista en la medida en que, como vimos en el video pasado, apostaban a la posibilidad de que hubiera democracia, es decir, hubiera elecciones, hubiera un poder ejercido por los sectores civiles, pero por supuesto con la tutela vigilante de los militares. Y en esta idea de integración, lo que se suponía que iba a ocurrir era que el peronismo progresivamente iba a disolverse como identidad política ante la ausencia de su líder, ante el exilio del general Perón, y se iba a terminar absorbiendo en otras fuerzas políticas. Este es el sector llamado azul, el sector integracionista. Como ven, este sector está en contra de la toma del poder. Lo que plantea es que pueden intervenir, pero luego el gobierno debe ser de los civiles. Y solamente intervenen cuando haya, nuevamente, amenaza peronista o comunista. Frente a este sector, el sector colorado, es el llamado, por el contrario, anti-integracionista. Este sector es mucho más duro, y lo que plantea es que no puede haber ningún tipo de democracia mientras sigue existiendo el peronismo. Porque, como se demostró en el gobierno de Frondizi, en la medida en que las libertades políticas se abren, el peronismo vuelve a aparecer en la vida nacional. Eso quedó demostrado en las elecciones del 62. Por lo tanto, lo que debe haber es un gobierno militar directamente, como ocurrió a partir del año 55. Este, como ven, es un sector mucho más duro en su antiperonismo, y no casualmente tiene uno de sus puntos fuertes en la marina, pero también tiene sectores fuertes en el ejército y en la fuerza aérea. Estos enfrentamientos, como digo, se van a terminar resolviendo a través de conflictos militares. Ustedes pueden ver algunas imágenes de aviones bombardeando, de tanques movilizándose. Estamos hablando de enfrentamientos en los jugadores. Hubo muertos, hubo decenas de muertos, con combates que involucraron a las tres armas, es decir, tanto el ejército, como la marina, como la fuerza aérea. Estos combates se produjeron en dos episodios distintos, en el año 63 y en el año... Estos combates se resolvieron en dos episodios distintos, en el año 62, en septiembre, poco después del golpe contra Frondizi, y luego nuevamente en abril de 63, en un episodio que prácticamente podría llamarse un golpe de estado de la marina, un golpe de estado abortado, porque Guido se mantiene en el poder. ¿Cómo se resuelve la situación? Con la victoria del sector azul. El sector azul es el que termina imponiéndose, y dentro de este sector empieza a aparecer, a partir de este episodio, un nombre que vamos a ver en el resto de este video, y sobre todo en la clase que viene, que es Juan Carlos Onganía, que se termina transformando, a partir de esta victoria, en el jefe del ejército. El hecho de que hayan ganado a los azules, permite que haya elecciones. Recuerden lo que dijimos recién, los azules estaban a favor de elecciones y de una intervención solamente en caso de que haya amenaza. Por supuesto, en estas elecciones, lo que habrá es una muy clara proscripción del peronismo. El peronismo no puede presentarse en las elecciones, porque hay un consenso en todos los militares de que es una amenaza a la democracia. Antes de pasar a las elecciones, unas palabras sobre el sindicalismo, a partir del golpe de 62, como para entender un poco algunas características que tendrá en el gobierno de Ilian. Por empezar, el golpe contra Frondisi le va a quitar al sindicalismo algunas de las libertades que había obtenido, gracias a la presidencia del radical intransigente, ya que, recuerden ustedes que Frondisi había llegado al poder por un pacto con el peronismo y como parte de ese pacto le había dado una serie de libertades a los sindicatos. Con Guido, estas van las retosidades, va a haber un mayor control contra las protestas, va a ser una mayor represión también. Esta represión va a ser tanto legal, es decir, abierta, por ejemplo la provisión de hacer unas huelgas, etc., pero también clandestina. Un episodio muy significativo es lo que podría considerarse uno de los primeros casos de desaparición forzada de una persona. Es el caso de Felipe Vallese, que ustedes tienen ahí en la imagen, ese es el carnet sindical. Felipe Vallese era un joven militante sindical de la Unión Obrera Metalúrgica, que como veremos es el sindicato más fuerte en estos años, y es desaparecido a partir de su secuestro por fuerzas policiales, y nunca aparece su cuerpo. Este episodio marca, como constantemente, marca la continuidad de las políticas represivas que se venían dando contra el peronismo ya desde la época de Aramburu, y que como vemos, unos años después seguían funcionando. Y al mismo tiempo, adelanta algunas de las prácticas más aberrantes que veremos que lleva adelante el Estado en la última dictadura cívico-militar en el año 76. Además de este episodio, tenemos un punto importante que va a tener efectos en el sindicalismo en los años que vienen, y es como que se profundice la división que hay dentro del sector sindical entre el ala más combativa, el ala más confrontativa con los gobiernos, y el ala más dialoguista. Dentro de esta ala, la figura central es alguien de quien hablamos en el video pasado, Augusto Bandor, que justamente es el líder de la Unión Obrera Metalúrgica. En este mismo año 62, poco después del golpe de Estado, se va a dar un congreso sindical que va a tener su importancia. Ustedes pueden encontrar más detalles sobre este congreso en el libro, en la materia. El congreso se realiza en la localidad de Huerta Grande, en la provincia de Córdoba, y lo significativo es que en este congreso, del cual no participa el sector bandorista, el documento que se firma marca la hegemonía del sector combativo y un fuerte giro a la izquierda, donde esto se ve en el contenido de las reivindicaciones sindicales. Se puede encontrar aquí también el eco de los procesos revolucionarios que comentábamos en el video anterior se verían dando en el conjunto de los países latinoamericanos. Recuerden, a partir del impacto de la Revolución Cubana. Para el año 63, poco antes de las elecciones, tenemos un hito significativo, y es que se termina de realizar el proceso de normalización de la CGT que habíamos visto en el video anterior arrancaba con Frondizi. La normalización quiere decir que la CGT va a pasar a tener sus propias autoridades elegidas libremente por los trabajadores, y no, como venía ocurriendo desde el año 55, una conducción impuesta por el Estado. José Alonso va a ser el secretario general en el sector de los dialoguistas, pero detrás de Alonso, y junto con él, aunque luego vamos a ver que se van a separar, el nombre fuerte sigue siendo Augusto Timoteo Bandor. Entonces, tenemos una CGT normalizada, una CGT con predominio dialoguista, el sector más pragmático, como dijimos en el video anterior, pero en la cual hay una participación importante, el sector más confrontativo. Ahora sí, pasemos a las elecciones. En este año 63, las elecciones se van a dar en el mes de julio. Como dijimos antes, el peronismo va a estar proscripto, y por lo tanto, va a llamar a votar en blanco. Los resultados marcan este llamamiento. Como pueden ver, la Unión Cívica Radical del Pueblo, es decir, el ala balbinista, va a obtener el triunfo, pero con un muy magro porcentaje electoral. Fíjense que apenas tiene un 25%. Comparen con los resultados que vimos en los videos y en la bibliografía anterior. Comparen con los números que ha obtenido Perón, de 50 o hasta 60%, lo mismo que Yrigoyen. Comparen con Frondizi, que ha obtenido 47%. El 25% que obtiene Ilia es lo que normalmente obtiene la segunda o hasta la tercera fuerza. Detrás de Ilia, el candidato siguiente es Alende, que va por el radicalismo intransigente. El partido de Frondizi, lo que ocurre es que Frondizi está todavía detenido, había estado detenido desde el golpe de Estado y Ilia lo va a liberar al poco de asumir. En tercer lugar aparece una figura interesante, Aramburu, el mismo Aramburu, que había llevado adelante las políticas más represivas contra el peronismo, se presenta como elección en Udelpa, un partido nuevo que crea, Unión del Pueblo Argentino, con un programa claramente antiperonista. Y obtiene un porcentaje interesante, fíjense, un 14% de los votos. Esto nos muestra la presencia, la vitalidad del sector antiperonista en la política argentina. Por último, el voto en blanco, un 21%, marca el impacto de la convocatoria de Perón y del peronismo a votar en blanco. También es significativo que ha ido retrocediendo. Si ustedes lo comparan con el voto en blanco del año 57, ha ido bajando en parte, es decir, que parte de ese voto peronista ha ido yendo a otros partidos, como por ejemplo el radicalismo intransigente. De todas maneras, lo que más nos interesa a nosotros es que Ilia, al haber obtenido un porcentaje tan bajo de votos y el haber habido un número también tan importante de votos en blanco, es un presidente que va a asumir su mandato con una legitimidad muy baja. Haber sido elegido por apenas una cuarta parte de la población y el hecho de haber sido elegido además en condiciones de proscripción del partido mayoritario, marca esta debilidad de origen. Esto se va a traducir en la debilidad que tendrá también Ilia como gobernante. ¿Cuáles serían las características más importantes del gobierno de Ilia? El breve gobierno de Ilia que, como ya dijimos, va a ser también víctima de un golpe de Estado como todos los de esta época. Bueno, en particular su programa económico va a buscar volver de alguna manera a algunas características del programa peronista de la primera etapa, es decir, lo que sería el primer plak quinquenal, porque va a apostar fuertemente al consumo interno. Así como el programa desarrollista de Frondizi en algún sentido se parecía al segundo plak quinquenal en la medida en que apostaba al desarrollo de la industria pesada y a la entrada de capitales extranjeros, el programa de Ilia se parece más al primer plak quinquenal. Entonces la idea es que aumente los salarios, que haya más consumo interno, que se reactiva la economía con este tipo de medidas que recuerden habíamos llamado keynesianas. Al mismo tiempo también algunas características cercanas al primer peronismo va a ser que va a imponer un conjunto de intervenciones del Estado en la materia económica. Por ejemplo, se va a aprobar por ley del Congreso la llamada Ley de Salario Mínimo Vital y Móvil, es decir, que el Estado fija un mínimo salarial para todas las actividades. Esto es algo que va a ser resistido por muchos empresarios como vamos a ver enseguida porque consideran que el Estado está interviniendo en una negociación que debería ser solamente entre empresarios y trabajadores. Otra forma de intervención estatal en la economía es la Ley de Abastecimiento que en las hechas supone un control de precios, es decir, que el Estado obliga a los productores a que vendan sus productos al mercado interno a partir de cierto precio, cosa que va en contra de una práctica muy establecida de muchos comerciantes de que si el precio es muy bajo para sus intereses retasea la producción, desabastece. Con la Ley de Abastecimiento el Estado obliga a estos empresarios, a estos productores a vender esos productos. Otra vez una norma que va a generar un malestar en los sectores empresariales. Otra forma de intervención estatal en la economía es la Ley de Medicamentos. La Ley de Medicamentos básicamente supone congelar los precios de los productos medicinales que eran elaborados por los laboratorios con el argumento de que se trataba de un bien de necesidad básica y que por lo tanto no podía estar regulado por el mercado porque si era un bien necesario para la población ese producto tenía que ser accesible para todos. Otra vez imaginan que esto genera un fuerte rechazo en este caso de los productores de estos medicamentos en muchos casos laboratorios extranjeros. Y en particular con el sector extranjero Ilia va a tener un fuerte enfrentamiento porque al poco de asumir va a cumplir con una de sus promesas fuertes de campaña anular los contratos petroleros que había firmado a Frondizi. Recuerden en el video anterior que Frondizi había firmado al poco de asumir su mandato una serie de contratos que permitían que empresas extranjeras explotaran el petrolero argentino. Ilia anula esos contratos lo cual le genera un fuerte enfrentamiento con los empresarios porque consideran que se está incumpliendo con una norma ya firmada por el Congreso anterior. Esto tiene que ver con la tradición nacionalista del radicalismo. Recuerden que la empresa petrolera estatal YPF había sido creado por Irigoyen. Entonces acá nuevamente Ilia tiene una política que se asemeja en algún sentido en los contenidos a lo que hacía Perón en los años 40 en su primer mandato. Por último hablando del peronismo Ilia va a permitir que el peronismo se presente a elecciones en el año 65 cuando hayan elecciones para diputados vamos a hablar enseguida de estas elecciones. Acá se presentará tanto listas peronistas como las llamadas neoperonistas recuerden que hablamos en el video anterior sobre esta estrategia de algún sector sindical y vamos a volver a mencionar esto en lo inmediato. Con respecto a la relación con los sindicatos ya que hablamos del peronismo la relación de Ilia con el peronismo va a ser muy tensa y llena de conflictos. Esto empieza a partir del año 64 al año siguiente de la asunción de Ilia. Más allá de que las condiciones económicas no eran tan malas como habían sido en el pasado las internas entre diferentes sectores del sindicalismo peronista entre confrontativos y pragmáticos. Al mismo tiempo el enfrentamiento que empieza a ser cada vez más abierto entre Bandor y Perón del cual hablaremos enseguida va a llevar a que el sindicalismo lleve adelante una serie de planes de lucha que van a involucrar en algunos casos tomas de fábricas y en otros enfrentamientos con las fuerzas policiales. Esto va a explicar que en el año 66 Ilia va a llevar adelante una maniobra muy audaz que va a terminar siendo un poco causante de su desalojo del poder. Porque lo que hará Ilia va a ser reformar una ley que había aprobado poco antes pocos años antes Arturo Frondizi que es la ley de asociaciones profesionales es decir la ley que regula el funcionamiento de los sindicatos. La reforma que lleva adelante Ilia básicamente apunta a quitarle el poder a las conducciones de los sindicatos las llamadas burocracias es un nombre de burocracias que vamos a ver en la clase que sigue porque va a parecer fuertemente discutido por los sectores confrontativos. Le quita poder a las conducciones peronistas de los sindicatos le quita poder a las conducciones burocratizadas por ejemplo a la figura de Bandor o de Alonso. Al hacer esto al mismo tiempo busca ampliar la representatividad de las minorías recuerden que en el sindicalismo la mayoría es peronista y las minorías no son peronistas. Al hacer esto Ilia lo que estaba buscando es debilitar el peronismo dentro de los sindicatos y simultáneamente fortalecer a los sectores no peronistas sindicales por ejemplo socialistas por ejemplo radicales. Otro elemento de la norma es que le otorga un mayor peso al estado para controlar lo que ocurra dentro de los sindicatos por ejemplo los presupuestos sindicales deben ser aprobados por el estado es decir que marca una fuerte intervención del estado en el funcionamiento interno de la vía sindical. Por último una de las medidas que fue más resistida de este decreto la norma impide a los sindicatos tener acción política y por supuesto tener acción política para los sindicatos es básicamente estar vinculados con el peronismo. Esto es muy fuerte porque como vemos el peronismo está proscripto de la vida política ya que no tiene partido político tiene a su líder exiliado obligado a estar fuera del país que es por supuesto Juan Perón y al mismo tiempo ahora se le está quitando la posibilidad de intervenir desde la pata sindical desde el lado sindical esto va a ser uno de los puntos que va a generar más confrontación de Ilya con el sindicalismo como veremos no es casualidad que esto haya sido en el año 66 porque este va a ser el año del golpe de estado adelanto que una de las primeras acciones que va a llevar adelante Onganía el militar que va a derrocar a Ilya va a hacer anular este decreto de modificación de las medidas asociaciones profesionales y ya que hablamos de sindicalismo la figura de Bandor de quien hablamos muchas veces acá lo pueden ver en imagen ¿quién es Bandor y por qué es tan importante para la historia del sindicalismo argentino? Bandor que es básicamente el hombre fuerte de la CGT en los años 60 va a intentar transformarse en el nuevo líder del peronismo en ausencia del general Perón lo que va a tratar de hacer Bandor es algo que si ustedes recuerdan el libro ya se había planteado en los años 40 transformar al sindicalismo en un movimiento político en el laborismo por supuesto que esto ya de alguna forma es lo que había hecho Perón recuerden que la base política de Perón estaba en los sindicatos lo que quiere hacer Bandor ahora es convertirse en una especie de nuevo Perón pero proveniente del sindicalismo este sería el llamado neoperonismo o peronismo sin Perón esto por supuesto lo lleva a enfrentarse con el propio Perón que considera que esta iniciativa de Bandor va en contra de su propia figura como representante de los trabajadores y el enfrentamiento con Perón se va a terminar de declarar el año 64 cuando se lleva adelante el primer intento fuerte de que regrese Perón a Argentina recuerden que Perón está exiliado ha ido desplazándose por diferentes puntos a partir del 55 ha estado en Paraguay luego en Venezuela en República Dominicana en Panamá y para los años 60 ya está radicado en España el operativo retorno el nombre lo indica claramente es el intento que lleva adelante el sindicalismo bandorista de que Perón vuelva al país Perón convencido por Bandor de que hay condiciones para que vuelva se embarca en un vuelo que rumbo a Buenos Aires hace escala en Brasil en la ciudad de Río de Janeiro al llegar a Río de Janeiro el gobierno de Ilia le pide al gobierno brasileño que no deje despegar el avión rumbo a Buenos Aires porque no le va a dar permiso para aterrizar fíjense hasta qué punto sigue vigente este antiperonismo que prohíbe de cualquier manera la vuelta de Perón al país el gobierno de Janeiro accede y el avión vuelve a España el operativo se frustra pero no regresa al país lo que Perón percibe rápidamente es que esto fue algo pensado por Bandor como para mostrar hasta qué punto era imposible ya el regreso de Perón en otras palabras que Bandor sabía que este operativo iba a fracasar pero que lo llevó adelante como para mostrar hasta últimas consecuencias la imposibilidad de que Perón vuelva y ante la imposibilidad de que Perón vuelva Bandor se quiere convertir él en el nuevo líder el episodio donde este enfrentamiento va a cobrar forma más pública va a ser el año 65 como dijimos recién en el 65 Ilia permite que el peronismo se presente en las elecciones parlamentarias las elecciones legislativas y en la provincia de Mendoza se va a dar una circunstancia curiosa porque el bandorismo va a presentar a unos candidatos y el peronismo va a presentar a otros candidatos y entonces se va a poder ver quién de los dos sectores tiene mayor peso político es decir tiene más caudal electoral triunfa el sector peronista es decir el sector apagado por Perón contra el sector bandorista y este también va a ser un punto importante porque de alguna manera Bandor empieza a encontrar aquí los límites de su proyecto en la medida en que haya competencia electoral Perón tiene todavía aún desde el exilio mayor peso que Bandor en Argentina lo cual va a explicar en parte el apoyo que va a dar Bandor al golpe de estado en 66 en otras palabras Bandor se va a sentir más cómodo como líder de los trabajadores en un golpe de estado que como líder político en la área electoral pero ya que hablamos del golpe de estado hablemos de las fuerzas armadas durante el gobierno de Ilia y sobre todo del lugar que empiezan a ocupar en la política argentina e internacional recordemos algo en el video anterior que va a ser muy importante para los que siguen el fortalecimiento de la vinculación de las fuerzas armadas argentinas con Estados Unidos a partir del episodio de la revolución cubana es decir la vigencia de la llamada doctrina de seguridad nacional esta doctrina lo que plantea es que los militares deben custodiar lo que se llaman fronteras ideológicas en el sentido de no ser las fronteras territoriales según esta doctrina la amenaza a los militares argentinos no está dada por los militares chilenos o brasileños está dada por lo que se llama el enemigo interno es decir la amenaza contra el orden capitalista dentro de su país lo que se llama también la subversión quienes encabezan quienes encarnan esta subversión peronistas y comunistas esto lo vimos en el video anterior en la época de Aflandice y continúa aquí y lo vamos a ver que va a continuar hasta los años 80 Onganía lo habíamos hablado del episodio de los círculos lo pueden ver aquí en las imágenes va a ser la figura fuerte del sector militar y va a estar apoyando a Ilia hasta que a fines del año 65 se va a enfrentar con él y va a pedir la renuncia en el momento en que Onganía pide la renuncia y se aleja de la jefatura del Estado Mayor Conjunto ya empiezan a circular rumores de golpe porque la debilidad de Ilia lo hacía fuertemente dependiente de la autoridad militar y dentro de la autoridad militar quien ejercía liderazgo era Onganía llegamos entonces al año 66 y los rumores de golpe van a ser cada vez más fuertes entonces pueden ver algunas imágenes aquí de prensa periódica que llevó una fuerte campaña de deslegitimación de la figura de Ilia Ilia en este momento está enfrentado con varios sectores fuertes hemos dicho que está enfrentado con los empresarios porque consideran que el Estado regula actividades que preferirían que fueran manejadas por la libre competencia por ejemplo los precios máximos o el salario mínimo hemos visto que se ha enfrentado con los empresarios extranjeros prácticamente los norteamericanos por la anulación de los contratos petroleros o por la ley de precios máximos a los medicamentos acabamos de hablar del enfrentamiento que tiene durante el mismo año 66 con el sindicalismo peronista a partir de esa reforma sindical que hace por decreto y recientemente dijimos que se enfrenta con los militares a partir de la partida de Onganía como vemos un gobierno que ha surgido con un porcentaje de votos muy bajo tiene demasiados enemigos como para sobrevivir en estos meses a partir de fines 65 a principios 66 empieza a dar una fuerte campaña de prestigio que es la que mencionaba que ustedes pueden ver en las imágenes de aquí atrás en los cuales Ilia es caracterizado como una tortuga como una figura lenta como alguien que representa el mundo del pasado Ilia no era demasiado anciano pero tenía una apariencia física tenía unos tonos una forma de hablar más campechana por el hecho de haberse criado en el interior y estas características son utilizadas por los medios de comunicación para hostilizar al gobierno y hacerlo pasar como una figura que no podía gobernar que le faltaba energía que le faltaba decisión de ahí la comparación con la tortuga por el contrario Onganía era representado en estas imágenes como alguien enérgico alguien con juventud con fuerza alguien que representa la modernidad en el fondo esta contraposición no era tanto entre Ilia y Onganía sino que lo que se quería caracterizar era a la democracia como un sistema antiguo lento e ineficaz y por el contrario la idea era que un gobierno duro un gobierno fuerte un gobierno con autoridad como el de Onganía era la única manera de poder resolver los problemas del país vamos a ver que eso va a ser justamente lo que va a alimentar los primeros años del gobierno de Onganía en estas circunstancias en el mes de junio del año 66 se produce el golpe de estado este golpe de estado de forma parecida al golpe contra la frondisi va a ser incruento en esas palabras no va a haber enfrentamientos no va a haber sectores que defiendan a Ilia porque el apoyo que tiene el golpe es muy fuerte fíjense que están involucrados prácticamente todos los sectores importantes del país los empresarios los sindicatos es interesante que tenemos un golpe que tiene apoyo tanto en la sindical como en el sector empresarial los terratenientes la iglesia católica vamos a ver que va a tener un papel muy fuerte en el gobierno de Onganía y las fuerzas armadas Onganía es alguien que ha logrado romper con la enfermedad enfrentamiento entre azules y colorados y a la hora del golpe tiene detrás de sí a todas las fuerzas armadas unificadas el 28 de junio del 66 se produce el golpe el comienzo de la llamada la revolución argentina Onganía va a ser luego va a asumir como presidente y un dato interesante es que Ilia a diferencia de lo que ocurrió con Irigoyen con Perón o con Frontisi no va a ser detenido no va a ser enviado a la iglesia de Martín García no va a ser exiliado sino que directamente se va a ir a su casa ustedes pueden ver ahí la foto de Ilia dejando la casa del gobierno ¿por qué es esto? ¿por qué puede irse caminando a su casa? porque no era visto como una amenaza el gobierno de Onganía reconoce que Ilia no tiene detrás de sí a un partido fuerte una masa de población que quiera volver a llevarlo al poder como si temía que ocurriera con Frontisi y mucho más con Perón o con Irigoyen llegamos entonces al golpe de estado del 66 que es el punto final de esta clase 6 nos veremos y nos escucharemos en el video próximo donde hablaremos de esta etapa llamada Revolución Argentina saludos y como siempre disculpen la desprolíquidad la desprolíquidad la desprolíquidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!